¿Qué es la evaluación del huracán María? A una publicación que se llama El Puerto Rico de Naomi Klein en la batalla por el paraíso. Y les invito a volver a leer esta publicación de Naomi Klein y las puede leer como las profecías de Nostradamus para entender lo que está ocurriendo en el país. El Puerto Rico y la doctrina del shock, impulsar una oleada de cambios radicales de manera veloz. Entre los escombros del huracán María, los puertorriqueños y los puertopians multimillonarios están atrapados en una batalla campal para decidir cómo reconstruir la isla. Y sabemos que lamentablemente el gobierno ha favorecido los grandes intereses por encima de la gente. Pero leamos lo que se decía en ese momento. Y la cita de un mensaje del entonces gobernador Ricardo Rosselló. Superando la adversidad también se presentan grandes oportunidades. Cada vez que usted oiga la palabra oportunidades, levante bandera. Para construir un nuevo Puerto Rico. Declaró, el primer paso sería la privatización inmediata de la Autoridad de Energía Eléctrica. Aquí está, fuera Luma. Luma es una porquería que le ha servido mal al país. Y reiteramos nuestra solicitud de que se cancele ese contrato. Pero no solamente iba a ser la Autoridad de Energía Eléctrica. Entre las profecías de Naomi Klein, y las voy a llamar así, también estaba el desmantelamiento de parques nacionales. Y hoy precisamente vamos a ver la resolución conjunta del Senado número 13, donde se le cede el balneario y centro vacacional Punta Santiago al municipio de Humacao. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué está mal desmantelar los parques nacionales? Parques nacionales es una institución que le ha servido al país y a la gente pobre y de recursos limitados. Porque muchas personas, y quiero que hagamos memoria, muchas personas recuerdan las vacaciones en las cabañas de Boquerón y en otros parques nacionales. Y muchas personas recuerdan que podían ir a esas vacaciones posiblemente las únicas durante todo el año, porque se mantenían a precios asequibles. Con todo y eso, parques nacionales era una institución gubernamental, una instancia gubernamental que se sostenía con sus propios ingresos. Y que los parques nacionales que generaban más ingresos, ayudaban a los otros espacios que generaban menos. Sin embargo, estamos viendo cómo estas profecías se van haciendo cada vez realidad. Y cómo esta vez estamos en el municipio de Humacao, pero cómo también se le cedió al municipio de Utuado, Caunilla. Y asimismo, vamos desmantelando parques nacionales. Y eso es un paso previo a la privatización de los parques nacionales. Así como privatizamos esos espacios y vamos eliminando las regulaciones protectoras de todos los espacios naturales, también nos estamos desintegrando como sociedad, nos estamos desintegrando como país. Y les vuelvo y les repito, lean ese libro como una profecía, porque le va a explicar mucho lo que está ocurriendo. También está citado el entonces secretario del Departamento de Desarrollo Económico, Manuel Lavoie, quien ahora está dirigiendo el CORTES, la instancia de venta del país y de atropello de las distintas instancias gubernamentales, incluyendo los municipios, para la reparación y reconstrucción del país. Es la misma persona, son las mismas fichas y están puestas en los espacios indispensables para acabar con Puerto Rico. Esas son mis palabras, señor presidente.